¿Qué tal? Soy Ricardo González, bienvenidos. Espero que alguien escuche esto. Yo creo que sí, yo creo que dos o tres personas por ahí lo escucharán. Y ojalá les guste. Es un nuevo proyecto que tengo a manera de hobby. Como ustedes sabrán, muchos de ustedes, tengo dos grandes pasiones en esta vida. El cine y la música. Entonces quiero conjuntar estas dos grandes pasiones. Y hacer un proyecto que involucre la música y el cine. No el cine, las artes visuales en general. Como ya lo dije anteriormente, este proyecto se llamará Las Tres de Regla. Y programaré tres canciones. Espero les guste. La primera de ellas es de una banda estadounidense llamada The White Stripes. Para mí, los stripes tienen una... ¿Cómo decirlo? Representan una fuerte influencia hacia mí. Debido a que cuando tenía 17, 18 años, fue la primera banda de mi generación que pude decir vaya, estos tipos realmente me gustan. Ya conocí el rock clásico y que siempre me ha encantado. Pero conocí a estos tipos y dije Fuck man, this guy's rock. Y... Y esta canción se llama Hotel Yorba. Es una canción inocente, pero muy potente. Y... Que refleja esa inocencia de un grupo que casi va comenzando. Y que creo que es el destello que pega y que al final es lo que queda. Después se vuelven bandas bastante producidas y se pierde a una esencia ese toque inicial. El punch. Entonces los dejo con Hotel Yorba de Los White Stripes. Disfrútenla. ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!